¡Vamos! ¡Vamos a la playa, caneta el sol! ¡Vamos! 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 La iglesia de mi nombre, tu nombre no se va a volver, para que me repisara tu nombre, Marisabel. La iglesia de mi nombre, la iglesia de mi nombre no se va a volver, para que me repisara tu nombre, Marisabel. Como dice, corte tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calentelo, vamos a la playa calentelo, vamos a la playa calentelo. Ok, vamos a hacer algo, dale un poquito, vamos a oírlo ustedes, que no lo oímos aquí, que se acuerden, pueden cerrar la arena, que no toco más fácil, ¿verdad? La iglesia de mi nombre, tu nombre no se va a volver, para que me repisara tu nombre, Marisabel. La iglesia de mi nombre, la iglesia de mi nombre no se va a volver, para que me repisara tu nombre, Marisabel. Ponte tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calentelo, vamos a la playa calentelo, vamos a la playa calentelo. Ponte tu sombrero, vamos a la playa calentelo.